10 de la mañana con 20 minutos y ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break recuerden que estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 21 de televisión vamos a presentar entonces a continuación a nuestros siguientes invitados como todos los días jueves ustedes saben que nos acompaña Don Pedro Rubio presidente de la Asociación de Desarrollo Rural en esta oportunidad acompañado de Carla Orellana ella es miembro de la agrupación folclórica Cantares de Ruca ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Cómo estás Carla? Bien, bien, un poquito del lado del día pero bastante bien Bastante fresco hoy día en la mañana, ¿verdad? Está todo fresco hoy día Está todo fresco hoy día, sí, es verdad Bueno, se está acercando a poquito ya el cambio de estación así que obviamente las tardes son bastante más frías la mañana es igual, se oscurece más temprano también y para este fin de semana, bueno, tenemos consticado lluvia pero no va a ser tan fuerte como lo habíamos anunciado creo que se está corriendo el tiempo y ahora solamente creo que nos va a llover el día sábado antes se había dicho que era jueves, viernes y sábado ahora según lo que apareció en la dirección meteorológica y chica solamente el sábado pero parece que no va a ser tan fuerte Sí, porque las redes sociales están comentando se han corrido el parado, 80 kilómetros de viento, 80 kilómetros, claro yo ya estaba, ayer tuve arreglando el pecho preocupada y poniéndole más ladrillo más ladrillo al techo así de bien la tarde que estaba bastante concentrado colocándole ladrillo al techo Oye Pedro, ¿te parece si enviamos a esta hora de la mañana un saludo a nuestros televidentes por la gente que nos sigue diariamente a través de nuestro canal a nuestra amiga Vivi Carrasco que tú la conoces muy bien también Vivi Carrasco un gran saludo a nuestra amiga que esté disfrutando esté pasando un agradable momento y siempre con el cariño de este gran programa que es Coffee Break el matinal de la nueva región de Ñuble así que un gran saludo para Vivi y un orgullo estar aquí al lado de mi gran amiga Carla Brellana una gran flosclorista una tremenda voz que tiene esta mujer y vamos a hablar de una gran actividad que va a haber el sábado 24 en el Estadio Rucapequén específicamente lo que es el Estadio Rucapequén pero obviamente la persona más idónea para hablar del tema es nuestro invitado hoy día Así es pues Carla coméntanos un poco acerca de esta actividad qué sorpresas tenemos para Bueno, eso se realizará como dice Pedrito el sábado 24 de la próxima semana a partir de las 11 de la mañana ya están entregadas las bases para el campeonato intercomunal de Rayuela el primer creo intercomunal de Rayuela así como folcloristas hemos tomado como la parte así folclórica habíamos pensado en otras instancias pero era más fácil o sea hacer algo más novedoso como en las partes rurales hay más rayuelistas y todo eso existe más el tema del tejo hasta las mujeres a mí me ha sorprendido porque yo me dedico al tema de la música o dirigente pero hay muchas mujeres que juegan a la Rayuela sí, entonces están como Quinchamalí Confluencia Nebuco Coligüe Chían Viejo La Belleza de Estregan también tiene mujeres que juegan al tejo Carla, ¿y esta actividad es para pensar con pediatra productiva para que la gente pueda también lo que vamos a realizar hacer comidas típicas comidas típicas como grupo digamos somos poquitas nosotros mujeres somos cuatro y tres hombres como grupitos somos pequeños pero vamos a tener asado para vender vamos a hacer los almuerzos digamos completo anticuyo todo lo tradicional mira, ahí estamos viendo una ficha promocional de lo que va a ser esta actividad de la Rayuela ahí podemos ver que es el sábado 24 en la escuela de Ruca Pequena estadio no, estadio en el estadio muy bien auspiciado pero de oftalmología y de ahí podemos ver también Pedro mira la parrilla programática ahí estamos viendo un grupo que también se va a estar presentando ustedes van a estar como agrupación folclórica Cantales de Ruca nosotros no vamos a trabajar para el fin de este trabajo del campeonato de Rayuela es para comprar arpas e instrumentos musicales porque si bien es cierto llevamos un año digamos de trayectoria no tenemos instrumentos entonces necesitamos con urgencia un arpa y eso significa bastante dinero entonces para eso vamos a trabajar ahora para para unir estos fondos para poder para poder conseguir comprar el arpa y otros instrumentos musicales porque es necesario cada vez que necesitamos tenemos que conseguir instrumentos y salir ¿cuánta gente compone el grupo como la agrupación? somos bueno normalmente somos 16 digamos somos no somos 16 socios pero normalmente somos 7 u 8 personas sí sí somos poquísimos somos poquísimos pero con ganas de expandir el folclore digamos claro que sí porque estás presentado en grandes escenarios ha sido bastante primera también y has lanzado un disco sí yo tengo un disco bueno particularmente hice un disco de balada antiguamente y ahora tengo un disco de cumbia ranchera de hecho yo voy a telonear ese día a los a los prisioneros de la noche sí a los prisioneros de la noche yo soy los que se van a estar presentando del plata de fondo los prisioneros de la noche sí a partir de las 8 junto con la premiación y todo eso si habláramos algo de las bases las bases son la inscripción vale 30 mil pesos los premios el primer premio es un cordero segundo y tercero un chivo chancho y chivos no son chivos son chivos era chiva era chiva era chiva era chiva era chiva es que es más difícil para nosotros poder conseguir un chancho entonces son esos son los premios bueno y las inscripciones ¿dónde las pueden hacer? ¿están abiertas todavía? ¿queda plazo? ¿queda tiempo? sí todavía queda tiempo a pesar de que hay 8 creo que hay 8 equipos ya confirmados sí de ahí hablamos de confluencia los coligües Santa Clara Ruca Pequén igual con hombres y mujeres tiene una buena agrupación Ruca Pequén en cuanto a Rayola también ahí estamos viendo entonces nuevamente el flyer promocional ahí dice el estadio de Ruca Pequén ¿cierto? desde las 11 horas ¿la entrada liberada? sí entrada liberada entrada liberada para que toda la gente nos pueda acompañar sábado 24 de marzo entonces Berito ¿qué tal te parece este tipo de iniciativas? no es verdad que siempre he felicitado a Ruca Pequén porque independiente de nuestra amiga Carla Orellana ¿cierto? con esa gran agrupación que es Cantadera de Ruca que incluso tuvieron la oportunidad de estar acompañando lo que fue nuestra primera fiesta de la ruralidad y en Cato que fue todo un éxito y la verdad que hay mucho mucho interés para el folclore en el sector de Ruca Pequén a mí me llama poderosamente la atención lo que no se ve en otros sectores porque independiente Cantadera de Ruca ¿cierto? como agrupación es una excelente también tenemos dos grupos digamos de baile que son brotes del amanecer y que son digamos entre tacos y espuelas o sea significa que el sector o sea como que hay una conciencia como de rescatar nuestras tradiciones de rescatar nuestro canto nacional y que la verdad que me llama poderosamente la atención y que eso mismo debería haberse reflejado en otros sectores porque aquí en Chillán esa es la idea claro que se masifique el folclore que se masifique el tema de rescatar nuestras tradiciones que se lo tiene Ruca Pequén y para este tipo para esta actividad ¿cuentan con algún apoyo municipal algún fondo estatal o la agrupación la que se reúne de manera privada no la agrupación si nos va a ayudar don Omar Becerra en parte y algo del municipio creo que es por el tema de la amplificación porque va a haber música durante todo el día pero es una amplificación que se conserva y o sea duraría el día pero para la noche ya existe otro tipo de amplificación por el grupo y por igual aunque uno sea telonero sea poquita pero si buena amplificación si vamos a tener música ambiente todo el día pero básicamente lo organizamos nosotros está bastante entretenida la actividad primero para la gente que aún no conoce el sector ¿qué indicación le podríamos dar para ver cómo llegar o dónde está situado específicamente? ¿cómo llegamos? está a 18 kilómetros de Chillán como camino a Bulnes mucho antes de Bulnes ya está entre pasado Nebuco hay dos entras entras por Nebuco y entras por el camino antiguo antes éramos más reconocidos pero de repente lo hicimos como a la fama así y como ya todo el mundo sabe dónde queda Ruca de Quén está bien señalizado está todo indicado por el tema del folclor y por el tema de la mosqueta y todo eso también hay producción de mosqueta ya buenísima pues buenísima iniciativa buenísima actividad también va a ser el primero como tú bien decías del campeonato así que bueno la gente obviamente toda invitada la gente que nos sigue y que nos vea a través de nuestra señal para el sábado 24 Pedro algo más que quieras agregar no solamente reiterar la invitación cierto para que nos acompañen el 24 en esta gran actividad como lo comentaba anteriormente súper gratificante cierto realmente para uno como dirigente rural tener la oportunidad de que hayan organizaciones cierto que hayan sectores que se preocupan de rescatar nuestras tradiciones como ellos ellos tienen la oportunidad cierto de rescatar digamos el folclor también rescatar nuestras tradiciones como es digamos la rayuela que es un juego típico de nosotros que está inserto en muchos sectores tanto como la rayuela larga como la rayuela corta pero bueno tú te quedas más raro de la corta claro pero lo importante es que la rayuela tiene que desarrollarse así que no la larga corta es una sola claro la larga la justifica la corta así que la verdad súper contento y de verdad felicitar a la agrupación folclórica Cantar de Terruca por rescatar primero obviamente nuestras tradiciones reales del folclor y por tener la posibilidad también de rescatar digamos nuestros juegos nuestra digamos nuestra actividad típica como es la rayuela así que todos todos cordialmente invitados para el sábado 24 en el estadio de Terruca así es pues la invitación está hecha entonces un excelente panorama para ir a disfrutar ahí con la familia y por supuesto ser parte de este gran evento y principalmente también apoyar y fomentar todo este tipo de actividades que se realizan en distintos sectores también rurales de nuestra nueva región de Ñuco en Facebook está el número de teléfono de nuestra presidenta María Elena Martínez donde las personas se pueden inscribir o obtener mayor información para que nos acompañen este día no se lo pueden perder no se lo pueden es imperdible y entrada liberada además música todo el día van a ver juegos típicos todo ese tipo de cosas que pertenecen a la parte folclórica a la parte folclórica van pasando nuestros amigos del circo por allá afuera y dicen no se lo puede perder no es que no se lo puede pronto así que bueno vamos a estar ahí por supuesto dándoles a conocer esta actividad que se va a estar llevando a cabo como decía Pedro y nuestra amiga Carla el sábado 24 yo también les quiero contar a usted y a todos nuestros televidentes que dos días después de esta actividad el lunes 26 va a estar junto a nosotros acá en nuestro matinal el abogado Ricardo Ibáñez es el abogado de defensa de deudores panelista del matinal de TVN muy buenos días para hablar de la situación en Ñuble tanto el endeudamiento educación financiera y la nueva ley de quiebras despedimos entonces a Pedro y Carla deseándoles que tengan una excelente y un gran fin de semana muchas gracias muy amable mucho éxito en esta actividad la vamos a estar comentando por supuesto aquí en nuestro matinal muchas gracias muchas gracias gracias Marquito y obviamente reiterar nuestro gran saludo a nuestra amiga Vivi y Vivi porque está ahí viéndonos a través de nuestra señal ahí en canal 21 de televisión junto a Mateo un amigo francés que tiene está visitándonos acá en la ciudad de Chillán y Matías Carrasco también periodista de Diario Crónica que también está ahí a nosotros a esta hora de la mañana viéndonos desde el departamento de Vivi Time más conocida como Vivi Time Vivi Time Vivi Time Vivi Time vamos entonces a una pausa comercial y sigan junto a nosotros estás en Coffee Break y sigan junto a nosotros 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 Gracias por ver el video.